... Vine con los charangos, en los charangos del mundo, muy feliz de haber participado y la aceptación que tuvo Paraná en recibir este instrumento hermoso, me voy feliz. ¿Es un charango y además? Es un charango y tengo un ziku incorporado, hago música callejera, vivo de esto. Así que, bueno, haciendo un repertorio típico de Semana Santa, haciendo un repertorio más cálido, el sonido de los vientos, el sonido del silencio y temas como el Condor Pasa también. ¿Le ha alegrado además la mañana a la gente que ha venido a la Catedral? Espero, espero que sea grato también poder yo hacer música acá, feliz porque por ahí en otros lugares me escuchaban y me sacaban corriendo y feliz por eso. ¿Qué le dice la gente que viene a la Catedral? ¿Qué me dicen a mí? Bendiciones. Que creo que es un día especial, nuestra quebrada se celebra algo, a ver, algo mítico. Además no se permite hacer música rápida ahí porque es un momento de paz, de tristeza también. Así que acá la gente sale con mucha energía, lleno de Dios supongo. Además es una música muy respetuosa, además la que usted está haciendo, la que está interpretando. Sí, muy respetuosa, un típico Viernes Santo, así debería ser. No quiero salir del contexto de este lugar tampoco y afortunado de poder llegarle a la gente. Música del altiplano me decía, ¿no? Sí, música del altiplano, música de la quebrada de Humahuaca, música de Purma Marca, yo sé, del Cerro de Siete Colores y así que feliz, feliz. Música del altiplano. Música del altiplano.